En una región que comenzó con los golpes blandos con Zelaya en Honduras, que siguió con Lugo en Paraguay, con Dilma Rousseff en Brasil, que lo intentó con Correa, con Chávez y con Maduro en Venezuela, y que terminó con un golpe duro y tradicional en Bolivia, aquí la oposición da señales cada vez más contundentes de querer romper las reglas de la democracia. La exigencia de Juntos por el Cambio y de Clarín de que se retire el proyecto de reforma judicial bajo la amenaza de nuevas marchas que podrían afectar aún más el sistema sanitario para generar un caos en el país. Y también la de voltear la ley en la misma justicia por inconstitucional. La forma en que amenazó Patricia Bullrich ayer demuestra que no están dispuestos a aceptar que el peronismo gobierne. Es insólito e inédito pedirle a un gobierno que no envíe un proyecto al Congreso, y mucho más si fue anunciado antes de las elecciones, es decir, que fue legitimado por el voto popular. El mismo bloque de poder que impidió traer médicos cubanos, trasladar presos con penas leves a su domicilio para evitar focos de contagio, cobran por única vez un impuesto a las 11.000 personas más ricas para ayudar en la pandemia, y que impidió expropiar Vicentín para ayudar a trabajadores y productores, hoy amenaza al gobierno para impedir que se juzgue a quienes armaron el offer. ¿Por qué es eso lo que está en juego? Y no las causas de Cristina, que ya están en la instancia del juicio oral. Sacaron a Gil Carbó elegida por el Senado, y pusieron a Casal por decreto, y ahora no aceptan cambiarlo por uno elegido por el Senado. Cambiaron a jueces de destino por decreto, y ahora no aceptan revisarlo en el Senado. Ellos ganaron por un punto y medio en el balotage, y dieron vuelta al país como un guante. El peronismo ganó en primera vuelta hace nueve meses, y dicen que solo puede tratar en el Congreso lo que ellos aceptan. Amenazan en las calles con orcas y loquitos que prometen sangre. Le hacen la veña a Patricia Bullrich. Han creado un núcleo duro de odio, que trata de vagos a los pobres, y de ladrones, y hasta de asesinos a los dirigentes de la oposición. Enloquecen a la población con programas de odio, con conductores enfurecidos, que hace diez años solo hablan de Cristina. Le cuelgan manderas en su propio departamento a la vicepresidenta. Exponen en protestas su derecho a no pagar los impuestos, con autos de alto valor, que no pagaron nunca una patente desde el día que salió de la agencia, porque no quieren mantener vagos. En síntesis, ponen a una parte de la sociedad en un estado de odio y delirio que impide la vida en comunidad y el normal funcionamiento de un gobierno. La marcha del lunes tuvo un primer efecto, que fue que los diputados de La Habana y los diputados de Córdoba ya dijeron que no votarán la reforma. Sin reforma sigue el Lofer. Sin reforma no se puede juzgar a quienes hicieron espionaje y armaron las causas contra el kirchnerismo. Sin reforma no hay verdad. Y sin verdad seguimos entrampados en el Lofer, que instaló una vez y quiere volver a instalar un modelo de exclusión y entrega de nuestros derechos. Se halló en el celular del secretario de Macri una conversación entre el secretario y Macri de junio de hace dos meses en donde entre los dos organizan cómo tapar el caso de espionaje. Está publicado en el estape en este momento firmado por Areli Jalad. Esto lo tiene que saber todo el país porque hace dos meses el expresidente Macri trató de obstaculizar a la justicia. Macri debería ir preso por intentar obstaculizar a la justicia. Ahora dicen que se va a quedar en Europa. Miren, hay tres frentes. La AFI, la justicia y los medios. Y la batalla debe darse en los tres frentes con igual potencia y coraje. Hay actores del gobierno que tienen miedo que se vayan. Hay actores del gobierno que son de ellos que fueron puestos para un gobierno que venía a terminar con la grieta y buscar la unidad nacional. Esa etapa terminó. Se pueden seguir dando señales a los sectores medios. Se puede seguir teniendo buenos modales. Me parece bárbaro. Me parece inteligente. Pero lo que no se puede es renunciar a gobernar. Se pueden garantizar todas las libertades que ellos no garantizaron. Pero no se los puede ayudar a destruirnos. No podemos tener de presidente de Yacyretá un miembro de Cambiemos. No se puede tener sus secretarios. Los que tienen que mover los expedientes que son de Cambiemos. No se pueden hacer graciosas concesiones a quienes encarcelaron a los mejores de los nuestros. Si Gerardo Morales pide ayuda a desesperado que libere a Milagro Sala antes. No se puede tener gente de adepa dentro del gobierno. Ayer durante todo el día se dijo en TN y Canal 13 que las marchas no contagiaban. Todos sabemos que en Estados Unidos se demostró que sí. Mandan a la gente a la muerte. No se puede entregar la TV pública. No se le pueden pagar los sueldos a Clarín. No se le pueden dar contratos para hacer cuadernillos educativos por millones de pesos a Clarín. No se le pueden financiar las balas al enemigo. Porque con esas balas no van a ganar la batalla. Y en esas circunstancias uno tiene que convivir con gente que se ha declarado enemigo. Lo que yo he visto ayer yo no puedo creer que en Argentina haya gente que diga no presenten un proyecto porque si no les hago otra marcha. ¿Qué más democrático hay que presentar un proyecto al Congreso? Sí. Y además y el líder de toda esa fracción diciendo que fue una movilización por la libertad y frente al miedo. ¿De qué libertad y miedo hablan? Porque la gran pregunta de lo que pasó el otro día es ¿y cómo podemos llegar a un consenso con esa gente? O sea, nos sentamos en una mesa con Patricia Bullrich y con Mauricio Macri que son los que convocaron. Dicimos, bueno, a ver, consensuemos. ¿A dónde podemos llegar? Y ellos te dicen no, ustedes son una infectadura que generan miedo que coartan la libertad que van en contra de la propiedad privada y que quieren los jueces para garantizar impunidad. Ajá. Bueno, ¿qué tenés para negociar? No hay nada para negociar. ¿Vos leíste al aire Mauricio? me llamó Cristian por Ritondo seguramente porque la turca armar un relato hay que, dice, lo que hace falta es armar un relato una historia coherente de todo que no basta con que la turca diga que todo es mentira y no se haga cargo y me dijo habla de Ritondo que en la comisión es parte de la comisión de espionaje Ritondo hace todas las preguntas que le pasan también me dijo que él tiene que ser moderado para negociar con los K en la bicameral y que le siguen pasando información información después Ritondo se la daría a ellos es decir este es el secretario de Macri con Macri tratando de obstaculizar la justicia hace dos meses en junio pasó esto este mensaje es de junio 19 de junio ahora el expresidente Macri tratando de que los argentinos no se enteren del espionaje que se hizo para armar causas para perseguir a la oposición si ¿ustedes lo vieron en los diarios de hoy esto? no, vos sabés que me fijé a la mañana particularmente ¿no? que viste que yo en general medio que los evito Clarín, Nación no, nada pero nada como tampoco vieron nada el audio de Michetti que publicó Horacio Barbíz que en el cohete a la luna en donde presionaba al juez este porque no los había ayudado a encubrir al encubridor del atentado de la AMIA ¿sí? o sea, está absolutamente coartado el derecho a la información y como la gente está desinformada sale a gritar por las calles a decir que esto es una dictadura ¿sí? este es impresionante intentamos salir a gritar en el año 82 cuando ya se había perdido la guerra contra la dictadura y casi nos matan a todos en las dictaduras no se puede salir a gritar este pero bueno la gente no tiene la posibilidad de informarse ¿no? y de enterarse de estas cosas la verdad es que si en principio Macri no 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 si yo fuera el abogado le aconsejaría no volver al país y sí porque esto cierra el cerco sobre él definitivamente al querer obstaculizar la justicia mientras sea este juzgado debería esperarlo en la cárcel la diferencia de Cristina que siempre se totalmente estuvo a derecho además esto que decís Roberto de lo mediático fíjate que hace unos días vivimos con el asesinato de Fabián Gutiérrez que había sido secretario de Cristina hace 10 años hace 10 años ¿sí? que le hicieron decir cosas en los medios que no decía en las causas judiciales y que fue asesinado por todavía está en curso la investigación pero por un robo digamos no hubo ninguna motivación ¿por qué era el ex secretario de Cristina? ¿estuvieron cuántas semanas poniéndolo en tapa? de hecho creo que ayer incluso todavía estaba como una de las noticias principales de Clarín el caso del ex secretario de Cristina acá estamos hablando del actual secretario de Macri de un mensaje de hace dos meses reconociendo que se les cae a pedazos el discurso que tienen sobre el espionaje ilegal tenemos que armar un relato tenemos que armar un relato es tremendo y un dato creo que está en la nota no sé si lo comentaste recién yo le consulté a Ritondo porque por ahí esto era una anotación de nieto en su celular pero no había existido esa conversación no no Ritondo me confirmó que existió esa conversación y que efectivamente es lo que le pedía a Macri decirle che no entiendo o sea ¿por qué teníamos policías de la metropolitana en la AFI? si la AFI es un organismo de inteligencia y los policías son policías ¿qué hacía Susana Martínengo? ¿qué hacía Alan Ruiz? o sea Ritondo no sabía dice denme letra por lo menos si quieren que lo defienda yo lo defiendo pero denme letra así que está confirmado lo que tenía anotado Darío Nieto por el otro protagonista que es Ritondo yo creo que además hay falta una capa de análisis en todo esto que lo hablábamos más temprano con Ari que es a la luz de todo lo que se está conociendo creo que ya parece bastante claro que Mauricio Macri manejaba su gobierno y su espacio político como se maneja en algunos negocios en los cuales hay un jefe que controla todo lo que hacen sus subordinados todo los seguía sabía con quienes se veían tenía un control que no es como funcionan en general o como nosotros entendemos como funciona en un espacio político entonces cuando se interpreta políticamente las internas del PRO sobre todo creo que no se puede soslayar este factor es decir Mauricio Macri tiene información sobre sus socios políticos ¿si? está claro se dedicó cuatro años por lo menos a recabarla claro esto no influye en las decisiones que se toman dentro del PRO dentro de la oposición esto no juega en los comunicados que salen una y otra vez aunque después la reta dice no yo no quería yo no lo iba a firmar me engañaron esto no no influye también en que todas las decisiones o todas las discusiones internas de la oposición terminen saldándose a favor del sector más intransigente como viene sucediendo desde diciembre hasta ahora no tengo elementos para afirmarlo pero me parece que es una pregunta que a esta altura del partido es muy válido hacerse ayer había en otra parte del expediente que Ari me lo mandó un fragmento que hablaba de cómo le fueron organizando a la reta todo el sistema de seguimiento ¿sí? había otro fragmento que hablaba de cómo pusieron a Barrio Nuevo para liderar el PJ ¿se acuerdan? cuando Barrio Nuevo intervino el PJ así que sin duda de la reta deben tener no sé cosas particulares qué sé yo no sé lo espiaron durante un año es un dirigente político a todos los deben tener agarrados es una mafia es una mafia sí yo lo vi a Leuco ayer por televisión diciéndole a la gente no tengan miedo salgan es mentira que en las marchas se contagia el otro día vi un gráfico de Resnick que mostraba cómo se contagiaron los estadounidenses cuando salieron a protestar por el asesinato ¿se acuerdan? del policía este al hombre negro sí y mostraba la suba de los contagios en Estados Unidos después claro Leuco no es que te toma de vuelta debe pensar realmente de estar convencido que lo que lo escuchaban eran porque decía en Avellaneda en el pueblo de Avellaneda nos hizo la marcha había cero casos antes de la marcha y ahora sigue habiendo cero casos claro hijo si hay cero casos ¿de quién te vas a contagiar? obvio hay cero casos si vas a un lugar donde hay cero casos no te podés contagiarte necesitas que haya un caso para contagiarte ah que impresionante eso le dijo a su público anoche Leuco la prueba de que la prueba de que las marchas no hay contagios dijo él está en el pueblo Avellaneda de Vicentín antes de la marcha había cero contagios y ahora hay cero contagios claro ¿de quién te vas a contagiar si no hay nadie contagiado? eso le dijo a su público ayer a día de la noche hay que reírse para no llorar porque lo ve mucha gente yo le digo eso al público no te apaga la radio es impresionante el desprecio por la vida claro claro ¿entendés? entonces los están matando mandando a su gente a su gente a morir a contagiarse en el momento de mayor circulación del virus gritando la gente desparramando saliva habrán leído informes ustedes la saliva hablando de manera normal llega a un metro y medio si hablás un poco con un poco más de énfasis como estoy hablando yo en este momento llega a dos metros dos metros y pico si gritás llega a tres metros si corres si saltás ¿sí? este entonces contagias a más gente hay super contagios hay eventos de super contagios en el mundo donde una persona contagia a cien así es sí el famoso por ejemplo el más famoso fue el de la partido de fútbol donde se dan en una tribuna de fútbol se dan todas estas condiciones que vos decís de manera perfecta hay un dato que a priori es positivo y que en todo caso va a servir quizás para saldar esta discusión dentro de un par de semanas por primera vez en catorce semanas es decir en tres meses y medio en el AMBA de manera consistente en la zona norte zona oeste zona sur en Cava en el segundo cordón en el Gran La Plata bajó la positividad de los contagios ¿sí? de los testeos mejor dicho sigue siendo altísima pero en aquellas zonas donde estaba cerca del 50 ahora está cerca del 45 donde estaba cerca del 45 la semana pasada estuvo cerca del 40 y donde había 40 la semana pasada estuvo cerca del 35 son datos que subió Martín Barrio Nuevo el senador provincial correntino lo vi lo vi pero él mismo advierte que cuando vos aumentes la circulación va a haber mayor cantidad de gente por supuesto y entonces la inmunidad que hay creado ahora sirve para una cantidad de gente pero no sirve para la otra sí yo no creo que es una cuestión de inmunidad creo que es más una cuestión de comportamiento en todo caso que la gente de a poco va interiorizando algunos comportamientos y se cuida en todo caso un poco más porque como vos bien decías ya todos tenemos algún conocido que tuvo algún problema o alguna complicación por el coronavirus ya no es solamente un conocido que dio positivo se quedó unos días en su casa y listo pero a lo que voy teniendo en cuenta que la cantidad de casos en el AMBA no creció esa semana y que bajó la positividad se puede pensar que efectivamente por primera vez después de tres meses y medio cambió un poco la dinámica entonces si dentro de dos o tres semanas vemos que esta semana la dinámica siguió descendiendo será un punto a favor de los que dicen en todo caso de que las marchas no generan tantos contagios si vuelve a remontar bueno ya va a ser indiscutible entonces la responsabilidad de quienes convocaron a la marcha del lunes a ese nuevo cambio de la tendencia ya están organizando una marcha ¿sabes? para el congreso el día que se trate la reforma judicial exactamente bueno hoy seguramente tendrá dictamen che Roberto abrí la nación recién y el título central es tesoros enterrados y bóvedas ocultas mito y verdad de la fortuna acá otra vez es siempre no solo no publican este el armado de causas de Macri sino que vuelven a publicar las causas viejas es espectacular ponele que por lo menos informar que llamaron el indagatorio al secretario de MPI el indagatorio al secretario de Macri no mitos y fortunas mitos y verdad sobre la fortuna acá tesoros enterrados y bóvedas ocultas lo que pasa es que hay un problema de convivencia en este país guarda porque digo si un partido le dice al otro porque Alberto Fernández prometió una reforma judicial ganó las elecciones prometiendo esa reforma judicial no la saca por DNU la manda al congreso y ellos le exigen que lo retire o le hacen una marcha con claro peligro sanitario pero a la vez la sociedad vos los escuchas y todo el tiempo dicen yo no quiero mantener vagos entonces cuando yo veo un Audi que lo sacaron cero kilómetros en 2018 y no pagó nunca una patente y debe 350 mil pesos esa persona cree que tiene derecho a no pagar los impuestos para no mantener vagos es decir ellos creen que el gobierno es un antro de ladrones y asesinos y los argentinos que no piensan como ellos son vagos es muy difícil convivir así